¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en ChavioLine vamos a filmar un nuevo episodio de Valhara Hills. Espero que les guste y les guste tanto como a mi, así que vamos a continuar. La última vez quedamos en este nuevo hogar, por decirlo así, y ya no se nos desbloquearon nuevas cosas, obviamente. Porque ya tenemos edificios para construir para sacar minerales, para sacar madera también. Entonces voy a construir algo para sacar madera. Voy a sacar algo para sacar minerales, que supongo que el mineral será esta piedra que está acá en medio. Yo no... no me imagino otra cosa. Ehm... También voy a construir un pescador cerca del... El agua. Y... Voy a construir las Tents, que son... No sé si realmente es ese el sitio, pero bueno. Las Tents, para que la gente viva. Que son las Tents, para que la gente viva. Que son las cartitas, en español. Las cartillas. Ehm... Y un fuego... Al medio. Y Small Storage. Entonces... Esto de aquí, Small Storage, es como para guardar... Una que otra cosa. Sí, también lo voy a construir. Y voy a... ¿Qué es esto? Path. Path. Ah, ya. Son caminos. Es que parecía otra cosa. Parecían como murallas. Pero parece que se construyó de esa forma. Porque... Como estaba arriba... De algo. Ehm... Me parece que lo pusieron de esa forma. Les voy a adelantar un tanto el tiempo. Para que mi gente construya. Construya todo esto. También tengo cazadores. Pero por ahora no voy a cazar. Acuérdense que cuando uno... Sobre... Matar la naturaleza. Ehm... Después es bien difícil que vuelva a crecer. Entonces... Aún todo sigue en construcción. No... No han terminado absolutamente nada. Entonces... Poco tiempo deberían. Entre comillas. Si es que me quedo sin madera. Estoy... Frito. Pero no... Espero no quedarme sin madera. Entonces... Aquí puedo ver los stats del portal. Y esto no sé qué es. La verdad. Me parece extraño. Este es... Rock. Stone. Eso es para sacar. Y acá tiene un montón de stone. Que es piedra. Entonces... No veo la verdad que avance. A lo mejor... No fue tan bueno... No tengo madera. Si... Yo creo que fue mala idea. Entonces... Voy a... Empezar. De nuevo. New map. Si... No. Si. No. Entonces... Esto va a ser... Lo que pasa aquí chicos. Es que... Voy a tener que hacer algo. Porque... La verdad que... Creo que me gasté toda la madera. En... En... En algo que no debería haber... Hecho. Me parece que sí. Me parece que no lo debería haber hecho. Entonces... No sé qué voy a hacer. Voy a tener que... Supongo que voy a poner... New map. Sí... New map. Random map. Star. O sea... Entonces... Voy a hacerlo de otra forma. En este momento. Solamente voy a sacar mi madera. Y eso va a ser lo primero que voy a construir. La madera. Entonces... En este momento. Si vemos la placa de recursos. Igual tenemos cero. Pero... Tenemos más la madera que está acá arriba. Entonces... Si nos debería alcanzar. Para poder construir esto. Entonces... Disculpenme. No fue mi intención. Creo que no me di ni cuenta. Simplemente. Que puse a construir. Eh... Claro. Pero partimos con una cantidad de madera base. Que es como para... Sobrevivir. En el sentido de construir esto. Y una vez construido esto. Eh... Ya podemos empezar a construir el resto. Entonces... El quarry lo voy a construir acá. Que es para sacar... Eh... Minerales. O piedra. Como quieran llamarlo. Eh... 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 Y voy a destruirme... Eh... Por acá. Yo creo. Eh... A lo mejor por acá. Nuevas... Casas. Los tanques caen del cielo. Mis amiguitos. Y me da risa porque gritan. Ooooooh. Entonces... Voy a esperar. Obviamente. Ahora si que... Que se construyan. Las cosas. Eh... Yo soy un fanatico de los juegos. De acceso anticipado. Creo que se los he dicho bastantes veces. Pero... Lo vuelvo a decir. Creo que todas estas empresas pequeñitas. Hacen juegos increíbles. 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 Entonces... Me gusta. Me gustan mucho. Están que caen del cielo estos tipos. Y una cosa que no les había contado. Porque no les conté. Al parecer como que Odin. Bota a su hijo desde el cielo. O sea. Desde... De... 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 De este lugar. Vahala. Y... Es por eso que llegué acá. Entonces... Y intenta sobrevivir en un paseo del tiempo. ¿No? Para poder volver a su casa. Entonces... ¿Está ahí? ¿Ahí? Me parece súper interesante la verdad. Se los digo sinceramente. Entonces... Yo no sé si sea lo... Lo más... No sé si estoy construyendo súper bien o mal. Esto. Pero lo estoy tratando de hacer como que... Lo mejor posible. Entonces... Ya están pescando. Ya están sacando madera. Pero aquí ya tenemos un problema. Porque... Nos vamos a quedar... Con... Muy... Poca... Madera. Eh... Necesito construir... Ehm... A otro maderero. A otro maderero. Mmm... Yo creo que lo más probable es que nos quedemos sin madera. Ahí como que alargué un poquito... Eh... El camino... Y el tipo pudo llegar a esa madera. Pero... Así se le da acceso a eso. Entonces... A lo mejor ni siquiera tengo que correr mi madera. Y... Simplemente... O sea... Mi maderero. Y simplemente ponerle camino. Algo así. Ahí. Entonces... Eso debería... Entre comillas... Darle acceso... A más madera. ¿No? Si no voy a tener que... Mmm... Construir acá... Mmm... Otro maderero. Mmm... Este tipo está que busca madera. Bueno... Ya con eso debería tener suficiente. Ehhh... Voy a hacer mi ejército. Que ustedes ya saben que siempre lo hago. O por lo menos en mis dos capítulos que he hecho porque no he hecho más. Los hago. Yo no voy por la forma sencilla. Logro es bloqueado. Beginner. Ok. Mi logro es comenzador. Entonces voy a... A bajar un poquito el tiempo. Ya construyeron... Los campamentos. Y los voy a hacer crecer. Ojo. Los voy a entrenar. Eh... Que el nivel máximo obviamente es 2. Pero eso fue algo que no sabía en el episodio anterior. O lo supe casi al final. Y... Esta vez si me voy a preocupar. Y voy a aprovechar de construir un Haunter igual. Ehhh... Supongo que... De algo nos va a servir. No quiero obviamente que se elimine toda la naturaleza. Porque no me gustaría. Pero... Por ahora si va a servir. Entonces estos tipos están que entrenan. Si no me equivoco. Si. Están que entrenan. Entonces deberían de ir llenándose poquito a poco los puestos. Entonces ya. No quiero alejar tanto la ciudad. Porque ya está al máximo. Se podría decir así. Lo bueno es que ese tipo igual va a buscar madera. Y... Ese tipo está que saca piedras. Están construyendo. O sea siguen avanzando no. No. En la tecnología está. Entonces. Hay algunos que si tienen. Esto es missing resources. Falta en materiales. Hay muchos que le falta a los materiales. un poquito a poco eso es esta que saca madera como loco esta que saca madera como loco y van a construir este y este tipo va a empezar a cazar y van a poder sacar las pieles supongo podría esperarlo o como podría ya intentar cazar osea abrir el portal entonces a lo mejor me conviene mas abrir el portal supongo que si supongo que me conviene mas abrir el portal porque se larga estoy como que tratando de que termine, bueno pero mira no van a terminar en este mismo momento asi que da igual me dice que aun no puedo abrir el portal porque un vikingo tiene que venir cerca a eso entonces voy a a construir aca este portal este portal osea ese como campamento lo raro de estos chicos es que bueno siguen intentando conseguir los recursos y esto nunca se construyó entonces no se están como que dan vueltas ahí y me parece que no fue tan buena idea tenerlos tenerlos ahí ni siquiera se ha construido el otro entonces me parece raro porque han pasado ya noches y días y noches y días y noches y días y no pasa absolutamente nada entonces voy a un poco dejar algunos trabajadores por ahora los voy a los voy a creo a tiene un palo pero si los tipos no construyen esto que saco que saco estan que se plagan esto con el tema de las armas entonces voy a hacer una cosa mas simple creo voy a demolerlo si demolerlo voy a demolerlo si demolerlo voy a demolerlo si se preguntan por qué voy a demolerlo porque se están quedando pegados ahí y no me sirve absolutamente nada necesito que construyan eso de una vez antes antes de que se queden pegados claro entonces esto debía esto debía eso pero es y lo que lo que oscuro lo que es así lo que es así que no lo veo por lo menos lo que puede ser obviamente porque comprenderán de que no quiero enfrentarme a una guerra sin tener soldados entonces claro ya una vez construido todo esto no voy a poder hacer eso porque no tengo el mutuo splitter pero si voy a poder defenderme aunque sea entonces creo que en este episodio no he avanzado mucho la verdad he intentado avanzar pero hubieron cosas que me jugaron en contra esto no me sirve absolutamente nada no me sirve de nada entonces si se dan cuenta me piden letter y eso es para que casen animales entonces no tengo letter voy a decir que voy a abrir este portal de la vez y ya está y yo creo que la fuerza hace la unión no o sea la unión hace la fuerza supongo que sí no no fue lo mejor que hubiera sido pero la unión hace la fuerza entonces ahora sí tengo que saber ya sabemos lo básico que aquí tengo el woodcutter o no parment quarry hunter wells tengo el woodcutter claro pero acá está el woodcutter chicos miren miren eso vieron vieron eso yo no sabía eso entonces es como una extensión al woodcutter ojo y esto más ok entonces siempre estuvo con nosotros pero nunca lo vimos entonces es aquí el click y ponerlo no y eso es lo que voy a poner por ahora porque acuérdense que tenemos una cantidad de madera relevantemente pequeña entonces si me pongo a construir demasiado no voy a poder construirlo o sea estos tipos se van a gastar toda esa madera ahí siendo que ese no es el edificio principal sáquenlos sáquenlos no construyen eso creo que construyen lo otro entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta primero construyen lo básico y luego dediquense a construir el resto la verdad no este tipo de cosas me van a retrasar entonces solo de 15 construir una cosa construyense por favor esos chicos no no se pongan no se pongan homosexuales o sea entonces no lo construyeron así que voy a tener que si save and leave voy a poner new map nuevamente que buena mucha madera pero bueno entonces simplemente voy a cortar madera cada segunda vez que inicié un mapa o vuelvo a reiniciar el mapa tengo mucha madera demasiado entonces pues no voy a construir nada más solamente voy a construir eso incluso creo que ni siquiera llega o sea es como que no llegara por decirlo de esa forma ahora sí va a llegar y ahora estos tipos van a llegar con la madera entiendo entonces con esto ya deberíamos tener la base montada o sea deberíamos ya entonces ya construyeron eso ok ahora sí tenemos madera fija ahora sí el wood splitter y supongo que lo segundo que voy a construir es el stone el stone cutter y voy a construir también el carry que es para romper las piedras y la granja que supongo que también es una bonidad el fishing imagínense este un well ahí que es como que un pozo el hunter si el hunter también es junior archiment entonces aquí el junior archiment soy un junior todavía em no veo animales si me preguntan a mí no veo pero bueno pero bueno lo voy a construir cerca al 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 bosque y el well yo supongo que es la parte verde es como que lo que me imagino más más correcto por decirlo así y voy a hacer el camino definitivamente eso nos va a dar como que acceso a más sitios y es ahí ok y aquí tenemos el well que supongo que esto voy a construirlo así pero si me cabe aquí me cabe y el campfire ahí y voy a hacer esto de acá es el tent campfire este es ah están cultivando se dan cuenta y este tipo no ha encontrado animales en ningún fucking sitio les voy a hacer más caminos porque a lo mejor encuentra algo ahora no encontró nunca materiales para eso es que yo no he visto conejos tampoco eso es algo que me llamó la atención siempre hay pero esta vez no encontré esta vez no encontré como les digo y es bien raro troops supplies y acá tenemos esto que es como que el lugar donde las tropas vienen a suplementarse y esto es para que la gente la bravery es como un lugar donde van a tomar así algo así pero me faltan cosas así que no creo que lo pueda hacer tampoco o a lo mejor sí no sé tengo bueno no tengo las cosas necesarias que es esto tengo piedra y ese tipo de cosas son como las necesarias y eso es agua y tengo todo lo demás y necesito trigo y agua pero eso sí tengo trigo y agua no sé si tengo se forma eso y de aquí que necesito ehm me dejamos que el sitio ideal pongo para guardar cosas o crear armas entonces voy a crear obviamente acá en el portal mi defensa para ya enfrentarme a ellos de una vez si creo que es lo lo más lógico ya tengo como las cosas necesarias básicas el haunter no ha encontrado comida así que bueno no hay nada que le pueda hacer antes y aquí podría decir oye ¿saben que creo esto? pero como no hay led vale hongo así que nada voy a abrir el portal igual son mucho más de los que son los monstruos entonces ya chicos eso fue eso fue ya hemos derrumbado enter to the portal 10 ok entonces chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado la verdad baja las heals a mí me encanta la verdad es un juego de estrategia muy entretenido así como Stellers que está en alfa todavía y debe tener muchas cosas por delante vamos a seguir jugando definitivamente y poder como que jugarlo completo y con el tiempo van a ir actualizándose y vamos a poder seguir avanzando y viendo nuevas cosas así que eso chicos ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba déjenme like si me hagan y comenten abajo y nos vemos en un próximo episodio de Bala Mahala Hills piensen chau 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 Gracias.